Así es, Pablo Montemoro. ¿Quién es Bayron Ruiz? Pues, Bayron Ruiz fue uno de los traficantes más indicados aquí en Justicalpa, Don Lancho. Soy de aquí, originario de Justicalpa. Él hace poco fue declarado culpable en Estados Unidos. Sí. Ahora, ¿Bayron Ruiz lo contrató a usted? Este, correctamente. Yo tenía más de seis años de trabajar para Bayron. ¿Y usted participó en la fuga de Porky? Así es, Pablo. Me pesa decirlo de que yo fui uno de los principales que asesinó a uno de los PM. ¿Y usted tiene a Porky? Correctamente. Yo estoy aproximadamente como a unas cinco cuadras de aquí de la casa donde él vive. Ahora, ¿pero él está viendo normal o lo tienen como amarrado para que...? ¿Por qué lo rescataron entonces? Pues, mire, Porky se rescató porque venía una orden principalmente de arriba que tenían que soltarlo porque varias personas lo ocupaban a él en lo que era el negocio. ¿Una orden de arriba? ¿De cuál arriba? Porque ahora hay tantos arriba que... Bueno, principalmente de socios llamados asociados, principalmente de jefes de la Mara AMS de aquí de San Pedro Sula, también de la jefe de la Mara AMS de El Salvador. Varios, varias personas que también están vinculadas al narcotráfico, también lo pidieron. Ahora, pero no entiendo su llamada porque hay una recompensa, si usted llama al 911 o a la policía, de dos millones de lempiras. Pues, mire, principalmente no tengo confianza porque sé que al hallarme aquí también me van a ver involucrado, así como lo han hecho con demás personas que inocentemente lo están involucrando con personas que no participaron en este hecho. Y, efectualmente, quiero que el gobierno negociemos con él, principalmente. Si ellos me dicen que me van a dar el apoyo, especialmente seguridad, yo negocio con ellos y especialmente tratamos. Pero si yo llamo al 911, sé que hasta yo me puedo dar una colgada. ¿Y cómo se van a comunicar con usted, entonces, para negociar? Pues, que llamen ahorita a este canal durante mi número, lo que esté en línea para ver qué trato podemos llegar y si ellos quieren. Y si no, no hay nada. Es difícil esto. Que llame una autoridad en este momento, ¿eh, usted? Correctamente. Si realmente les importa el caso, si no, pues que así lo dejen. ¿Pero a dónde llamarían? Porque si llaman acá, la llamaban al aire y al aire no le va a decir a usted yo estoy en tal lugar porque o miremos en tal lugar. No, especialmente ellos tendrían que, bueno, cuando llamar yo, especialmente que se comunicaran después de fuera de línea para poder hablar con ellos especialmente. Porque, mire, yo no confío en ninguna de las autoridades. Porque hay algunos especialmente que ya están pidiendo que son autoridades y especialmente para darles muertes a nosotros, de los trabajadores que fuimos de Bayon Ruiz. Pero, ¿su objetivo cuál es? ¿Cobrar los 12 millones de recompensas? ¿O cuál es el propósito? Mire, principalmente yo no quiero el dinero. Yo lo que quiero es entregarlo. Porque, principalmente, me consterno y me vuelvo a decirle que yo si, ya mi corazón está muy manchado porque son 24 muertes las que estuve con Bayon Ruiz y más la del policía PM. Así que yo creo que merecido que yo también pague una condena. Y para saber que es cierto, ¿qué prueba puede dar usted de que está con el Porky y que es algo actual? Todo lo que ellos necesiten. Si quieren mensajes, fotos, todo lo que ellos quieren, yo se lo envío. Pero él no... Y no puede mandar aquí fotos al canal. Sí, evidencia para ponerla. Porque así la autoridad dijera, bueno, es cierto. Sí, creo un poco. Pero, y Alexander Mendoza, alias el Porky, no ve noticias, no tiene miedo usted de que le vayan a atacar, que lo vayan a perseguir, porque lo pueden identificar incluso por su sobrenombre o reconocerle la voz. Especialmente, él no sabe especialmente cuál es mi sobrenombre, porque no solo vemos una persona que está por involucrado en esto del rescate de él, sino que vemos varios lanchanos de acá del departamento de Jutical para que participamos en eso. Pero en este momento lo está escuchando él también, entonces puede decir, bueno, si antes que me entregué... En algún momento no, porque no hay televisión, él está. ¿No hay qué? ¿Televisión? No hay televisión, no hay cable. Pero hay radio. Pero hay más personas cercanas que han trabajado o que están trabajando con él y podrían informarle. Sí, una parte sí que podrían informarle, pero principalmente no, no tengo miedo a caer, porque principalmente ya cayó mi patrón. Y bueno, entonces hay que seguir uno de los pasos también de él, porque si siendo así hay que apoyarlo también, porque habló, hizo una llamada con nosotros de que lo apoyáramos, que dijéramos la verdad quiénes eran sus asociados, para por lo menos él poder salir más o menos de una condena. Ahora, o sea que él no ha salido de Honduras. No, correctamente no. Lo que se dice es que dice que se fue trasladado para Guatemala, fue para desvistar. ¿Y por qué se quedaría en Honduras? Porque aquí dos millones cualquiera puede delatarlo. Pues la intención es sacarlo, movilizarlo, lo que es para la parte de Cielo Azul, donde ya es la frontera de Moritzal, el río Coco, Segovia, pegando frontera de Honduras con Nicaragua. ¿Él no empieza a entregar directamente a los Estados Unidos? No. ¿Quién dice que pagó para liberarlo? Mire, pagaron varios asociados de los que son de narcotráfico aquí en Honduras, pagaron jefes también de Mara, que son ya jefes de alto rango y hubieron unos que otros jefes de la Policía Nacional que están involucrados en esto. ¿Y usted ya puso esta denuncia? ¿Ha tenido acercamientos con el Ministerio Público? Pues mire, principalmente no, porque he tenido miedo de que caiga mi familia por lo mismo y entonces lo quiero hacer de un modo que no poner en riesgo a mi familia, porque yo tengo hijos y tengo madre y no quiero que mi madre faltase por algo de que yo me puse el tiempo. ¿Es que alguien me asegura acá que usted ya tuvo acercamientos con el Ministerio Público como testigo protegido? Pues no, yo no he sido testigo protegido de nadie tampoco. ¿De dónde es originario usted? Mire, yo soy originario de acá de San Pedro Sula. ¿Y serían ya las autoridades que...? Sí, ahí las autoridades porque... Yo creo que usted me está mencionando de lo que es el Olanchano. El Olanchano sí fue un testigo protegido que trabajó para una banda de acá de Catacama, Olancho, y yo conozco a ese muchacho, sí, hubo varios partícipes conmigo también. Bueno, entonces está un poco difícil la situación porque uno, para creerle, tendría que dar una prueba, que está diciendo que una foto actual del porqui. Con mucho gusto, yo se las mando, no sé a qué número las puedo mandar. Bueno, al 99-90-6-7-6-6, puede llamarnos. Ok, entonces yo las mando para que ustedes puedan ver... Pero una foto que se mire que es de actual. Sí, y al mandar el número igual, Pablo, al mandar la fotografía, nosotros se la podríamos... Igual, si fuese cierto, mandar a las autoridades para que se pongan en contacto con él. Sí, sí. Sí, y ¿cuál fue el objetivo entonces de rescatarlos y lo van a tener encerrado? Pues mire, el objetivo es todo Lizardo de Olancho, pero principalmente Byron Ruiz le mandó a decir que no quería que estuvieran más asociados con el porqui, porque el porqui lo traicionó de una forma de que... Bueno, para nosotros también es duro decirlo, también de la forma que ha traicionado el porqui a Byron. ¿Y por qué no lo han matado entonces? Porque principalmente no solo somos nosotros los que lo queremos matar, sino que hay jefes también que lo están protegiendo a él. Hay autoridades del gobierno también que están asociados con él, y entonces nosotros solo somos un grupo. Pero para un grupo de que son ellos, de un grupo élite, nosotros vamos muy poco para ellos, y lo que tenemos es por nuestra familia. Bueno, te vamos a esperar las imágenes para así tener un poco de más credibilidad. Ah, ok, está bien, esto se lo mando ahorita. Pero con algo que nos demuestre que es de ahora. Ah, porque por lo general, cuando hay alguien secuestrado, le ponen el periódico de hoy, que toma una foto con el periódico de hoy, te dice uno así. Para verificar la fecha, correcto. Es actual, ¿verdad? Es actual, pero una foto puede, uno no sabe si la tomaron en el... ¿En qué tiempo? Sí. Bueno, acá la gente está mandándonos sus opiniones, al final serán las autoridades competentes que podrían acercarse a él o investigar. Rondar también, San Pedro Sula. Ellos conocen cómo va este proceso sobre la fuga del porqui, pero hay quienes aseguran también que se trataría del joven testigo protegido de Olancho. ¿Del mismo? Del mismo. ¿Ustedes que están en Olancho? Mire, usted me está hablando de Olanchano, como se lo repito. Fue una persona que trabajó para una banda de acá de Catacama, que ellos estuvieron asociados acá con el patrón, y yo conocí a él, con él. Hicimos varias pegadas en el departamento de acá de Olancho. Pero usted está en Olancho en este momento. La familia. Usted está en Olancho, me ha dicho varias veces. Sí, correcto. Yo estoy en Olancho también, yo tengo más de tres días desde que llegué aquí a Juticalpa. Pero hace unos minutos dijo que estaba en San Pedro Sula. No, 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 él siempre dijo que estaba en Olancho. Yo estoy en San Pedro Sula, pero desde que me metí a trabajar con Bayron Luis, me vine por la zona de acá de Olancho, pero soy original de San Pedro Sula, de Chamalecón. Bueno, vamos a esperar la foto, porque perder la foto, entonces, y a ver, nos llama otra vez, y a ver si le da al operador el número de donde está llamando. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. No, pero sí dijo que estaba primero en San Pedro Sula. No, no, no. Yo le pregunté dónde estaba y... No, 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 fue otra pregunta... Yo le dije dónde estaba y me dijo que estaba en San Pedro Sula. No, fue otra... Si había estado en San Pedro Sula, pero él siempre dijo que estaba en Olancho. Sí. No, lo dijo mientras hablaba, pero sí dijo que estaba en San Pedro Sula, estoy segura. No, es que una pregunta sobre San Pedro Sula, ¿de dónde era él? Y dijo que... ¿De San Pedro Sula? De San Pedro Sula, correcto. Dijo que era de San Pedro Sula. ¿De dónde era? Pero él desde el principio dijo que estaba en Olancho. Pero bueno, son las autoridades que van a determinar... Ahora, no entiendo bien por qué fue el rescate y si lo rescataron para negociar. Si quiere negociar con el gobierno, no entiendo. El gobierno ofrece dos millones de lempiras. Dijo que inmediatamente no iba a mandar las fotos. Si nos manda las fotos, ya sería algo ya diferente. De donde están, va a llamar al teléfono. Bueno, ojalá que nos mande la fotografía. Ya el tiempo que nos esté yendo, tenemos algunos compromisos. Vamos con...